Vamos con el signo de Leo. Para ti, León y Leona del Zodiaco, aquí y ahora me sale el arcano de los sueños y la carta de los condicionamientos. Estas cartas me están hablando que en este instante tienes que liberarte de personas tóxicas, personas negativas, y te digo, es mejor estar solo que mal acompañado. Hay personas que están manipulando muchas decisiones en este instante en tu vida, hoy, por eso de vestirte de un color amarillo, inicias este mes realmente con una fuerza, con una independencia espectacular, vibras con el número 05. En esas 10 señales del tarot, estoy observando que tienes que mantener ante todas las cosas una nueva oportunidad, veo crecimiento tanto en tu parte personal y sobre todo comienzas allí como a escribir una nueva etapa de tu vida. Con el as de oros, el as de espadas, veo una energía donde hay un éxito contundente y déjame decirte que el que se tenga que ir, que se vaya, pero no puedes seguir allí con energías que ya se vencieron. En la parte financiera utiliza el dinero a tu favor. Está allí, sal a buscarlo, no te quedes allí en el drama o en papeles de víctima. En el amor, los que tienen pareja agradece tener a alguien con quien tú puedes allí acurruncharte, donde puedes allí tomar un amor, porque hay un fin de semana especial con ese ser amado. Los solteros tendrás allí un reencuentro con una persona que desde hace mucho tiempo no veías. Y en la salud aleja las prisas y el estrés, porque esto puede estarte desgastando.